A ver, pues vamos a aventarnos el de esta morra ¿Qué hay de nuevo aquí? Especial, icono... Oh, oh, vaya, vaya Color, colección, colección, color C.E. Collection, a ver, a ver C.E. Collection, a ver, a ver C.E. Collection, a ver, a ver A huevo Venga, sin madre ¡Verga! No le fue Nomás denme un rojo y no, y ahora sí ya le llevo No mames, nomás denme el rojo Necesito un rojo Mames, es que si a esta le sale algo ya valió verga El puto rojo No mames No me lo No lo pude tronar No es porque no me lo dieron No pues queremos la revancha Obviamente ¡Suscríbete al canal! 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 No, pues yo la veo igual ¡Ah! 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 ¿Sacan el azul o qué? Bien ¡Tómala! Verga, si le sale un azul ¡Sacan el rojo! ¡No mames! ¿Esta roca tiene algo bien, eh? ¡Sacan el rojo! No, ya me lo tapo ¡No mames! Ah, no fue tanto, si la amamos... ¡No mames! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Qué carajos fue eso? ¡Hija! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 colección de música de sakura ok y con especial cuando gana no entendí no me lo tapes jódela ¡No mames! Sí, pues lo trono primero que yo Este sí no va a ser nada fácil No, está cayendo pura miel, ¿eh? Pura miel de la buena ¿Qué onda, mi taponero? ¿Por qué estoy tapándome el verde? ¡No mames! ¡Vamos, ¿a qué? ¡Vamos! Un verde, un verde ¡No mames! Bueno ¡Vámonos! Color especial de morigán Me gustaba más el otro El primero que es lo que era verde Pues presente ¡Ah, no! Eso se ve bien, ¿eh? A ver ¡Qué rolón, ¿eh? ¡Vamos! El primero se puede acceder Oye, ¿en qué vas a caer? ¡Está preparado! ¡Vamos! ¡Vamos! ... Oh, viene a dar guerra con toro esta, eh Pues guerra le vamos a dar, ve nomás No mames, no mames, dénme un amarillo, güey Que si no me lo dan, no mames ¡Sáquelo! Mira nomás, no, no mames, aquí me la voy a llevar como la gente Mira nomás Nomás 79, ¡órale! Música de Felicia, parre Ready, fight Hey ¡Ya! ¡Mátala! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Me quieres también! Y no... ¡Oh, no! ¡D развacho parece que es un skidgy sobrenge! ¡¿ Pasteurright?! ¡ Dembajo que es la que eres BUEN! ¡Parte! ¡D особكل más,oso ρgle! Simplemente vale la pena ! Lo tapé yo Bueno Ya, muérete Te muero No, no, no